Está pasando en algunas rutas y caminos de la provincia de Mendoza delincuentes inadaptados que colocan piedras para que vos cuando circulas con tu auto a alta velocidad, velocidad moderada te encontrás con las piedras, tenés que parar allí aprovechan y te roban, te asaltan y si no, muchas veces tenés que llevar las piedras y terminan en situaciones como estas, dando vuelta al vehículo y terminan en un accidente Dos episodios en la Ruta 7, estuvimos esta mañana ahí, mirá Ruta 7 y Nicolás Serpa, Mano al Este Aquí es donde estamos ubicados para contarles dos hechos delictivos que se dieron durante esta mañana y en donde se utilizó el mismo modus operandi Los delincuentes dejan piedras sobre el asfalto de la Ruta 7, aquí a la altura de calle Serpa en rodeo del medio, en el departamento de Maipú para provocar la detención de los vehículos Uno de los autos no pudo esquivar una de las piedras y terminó volcando El conductor salvó su vida de milagro Esto decía Jorge, uno de los testigos que venía detrás del Fiat Siena que volcó y que prestó asistencia inmediata al conductor que logró salir ileso Bueno Jorge, fuiste testigo de este vuelco pero con una problemática que en la zona se da hace rato ¿No? Ponen piedras para que la gente se detenga y asaltarlo Exactamente, así es ¿Pero qué pasó? ¿Qué viste del accidente? Y vi cuando iba dando vueltas, vi la polvadera nada más ¿Y esto por qué fue? Y por una piedra en la calle ¿No pudo esquivar la piedra el hombre? No, no, no pudo No pudo, a 120 kilómetros no pudo esquivar Y una piedra grande no se puede esquivar ¿Y cuando fuiste a asistirlo pensaste lo peor de todos los vuelcos que vi? Más vale, sí, más vale, digo Este hombre está muerto No, pero ya había salido por sus propias medias Bueno, esto es moneda corriente en la zona Ponen piedras para que los autos se frenen y roban Los autos frenen, exactamente ¿Qué pasó con una maestra hace poco? Sí, hace poco pasó con una maestra también ¿En qué horario? A las 6 de la tarde ¿Y qué pasó allí? Y ella, bueno, la atacaron los vagos y un camionero la salvó El camionero le tiró el camión encima a los maleantes ¿Pero acá qué hacen? ¿Ponen la piedra para que te frenes? Para que frenen o para que sea lo que le pasó al hombre El otro hecho se dio en esta misma zona Nada más que el conductor de un Fiat Kronos de unos 40 años pudo esquivar la piedra Mordió una de ellas y provocó un daño menor en uno de sus rodados Cuando se detuvo un kilómetro más adelante para ver qué era lo que había sucedido Fue abordado por dos delincuentes que lo golpearon con una piedra en la cabeza y le robaron pertenencias Logró que no le robaran el auto y pudo conducir hasta una estación de servicios que está ubicada a pocos metros de la zona Allí le prestaron asistencia y fue trasladado a unos socomios por las heridas en el cuero cabelludo Iván Martínez, el encargado de la estación fue quien contó cómo encontraron a este conductor golpeado y asaltado Dos hechos con un mismo modus operandi durante el amanecer En el caso de ustedes encontraron al conductor del Kronos sentado aquí en la estación y qué le había pasado? Y cuando llegamos nosotros me encuentro con un señor que estaba sentado acá y los chicos también lastimados Los chicos le preguntan, justamente estaba la gente de seguridad vial le preguntan qué le había sucedido y en el puente de Nicolás Serpa nos comenta que se encuentra con una piedra de gran tamaño El muchacho dice que al pasar kilómetro y medio porque se la lleva puesta a la piedra al pasar un kilómetro y medio decide bajarse con lo cual para revisar la rueda porque sentía que se había comido la piedra pero no sabía si había roto algo Entonces al bajarse y querer cambiarla ve que vienen dos sujetos a querer robarle no le da tiempo a subirse y el muchacho dice que venían armados y que le pidieron el celular, la billetera le robaron un bolso y también no solo que le robaron que le agarraron y le pegaron con unas piedras en la cabeza